nos encontramos ante una falta de conciencia en nuestra forma de comer mucha gente lleva una dieta poco saludable consumen demasiadas comidas procesadas mucho más comida rápida de la que deberían la conveniencia por encima de comer equilibradamente todo esto provoca problemas graves 7 de cada 10 adultos padecen sobrepeso en méxico el 73 por ciento de la población adulta padece sobrepeso u obesidad la diabetes se encuentra entre las primeras causas de muerte en méxico esta situación tiene que cambiar con los estilos de vida tan ocupados de hoy es difícil tomarse el tiempo para comer bien necesitamos una alternativa para mejorar la forma en que comemos y aprovechar nuestra energía al máximo presentamos una deliciosa y nutritiva opción nuevo on the go shake comienza tu día de la mejor manera preparado únicamente con ingredientes de calidad on the go shake de inmunotech está diseñado con nuestra exclusiva combinación de nutrientes pro ama 22 hay muchas malteadas en el mercado pero la malteada de inmunotech contiene ambas proteínas proteína de suero de leche y amaranto el amaranto es un ingrediente especial un grano entero con alto contenido de proteína este alimento básico de la cultura azteca ha sido una fuente de nutrición saludable durante siglos ahora ha sido reconocido como un alimento con beneficios sorprendentes que también pueden beneficiarte además cada deliciosa porción contiene 12 gramos de proteína 22 vitaminas y minerales esenciales y fibra sin edulcorantes ni sabores artificiales sin gluten sólo 130 calorías prueba nuestros dos deliciosos sabores fácil de preparar sólo agrega agua o leche a nuestro nuevo shaker para disfrutar de una experiencia deliciosa y conveniente disfruta on the go shake en cualquier momento del día vive mejor disfruta del amaranto on the go shake exclusivo de inmunotech la ciencia de vivir mejor y